Miren aquí ya bañé, ya está bien limpiecita Su outfit no le va mucho Pero quería ponerle manga larga Miren, les quiero enseñar sus zapatitos Así es como se ven Sí, Katherine Miren, son estos No le van para nada Con unos leggings de otro color de mezclilla Irían mucho mejor Luego les enseño un outfit más bonito Pero nada más se los puse para ver qué tal Y le quedan súper bien De hecho están un poquito flojitos aún con calceta Pero ya, ya por fin la bañé Yo me bañé y sentí que me alivianó bastante el baño Así que dije, también la voy a bañar Aunque está siendo un poquito de frío Nada más le pongo su playera de manga larga Calcetas, sus leggings Y así ya no se siente frío Su cabellito ahorita que se le seque Y pues listo Está platicando ella Lenguita blanca De hecho, aún le sigo limpiando su lengua Si se tienen esa duda Aún se la sigo limpiando Pero se la limpia Y al otro día ya la traí igual ¿Qué pasó? Casi está gorda Y ahorita voy a ir a extender su Su toalla Y también ya encargué más pañales Yo uso esta marca que se llama Lops Me salen como a menos de 30 dólares Como 26 dólares la caja Estos son de la talla 5 Pero si se me llegan a acabar De todos modos Voy a utilizar los de tela Simplemente espera Que se sequen muy bien Y ya los uso Para que no se huelan feo Ay, ya por fin también Ya me bañé yo Me lavé mi cabello Ay, mi amor No se me quiere quitar Y pues quería hablarles Sobre los pañales de tela Porque una chica me dijo Me dijo algo que como No recuerdo exactamente Me lo dijo en portugués Es una suscriptora Que me vengo de Brasil A lo que le entendí Es que Tal vez por lo que yo les dije Muchas chicas ya no quieran Comprar los pañales Y no amigas Hagan lo mismo que yo Miren Cuando yo les dije Que iba a comprar estos pañales Muchísimas chicas me dijeron Mariana no te van a gustar A lo mejor son chicas Que viven aquí en Estados Unidos Que están en la misma situación que yo Que saben que no tenemos lugar En donde tenderlos al aire libre Ajá Y hubo muchas chicas que me dijeron Sí, te van a encantar Y este Pues quería decirles Ustedes no se confíen De lo que yo les digo Si está dentro de sus posibilidades Comprarlos Y salirse de la duda Háganlo Ustedes Cómprenlos Cada quien tiene opinión diferente Puede que a ustedes Si les guste Puede que a ustedes Si tengan un espacio Para secarlos Al aire libre Lo cual sería mucho mejor Y no se apesten Traté de lavarlos Lo mejor posible Y yo creo que se apestan Porque los Los seco aquí adentro Entonces pues aquí no corre mucho El aire Así abra las ventanas Si alguno de ustedes Quiere y puede Cómprenlos Hagan la prueba Y les digo Les digo Yo los sigo utilizando Pero espero que se sequen Por completo Como unos tres días Más o menos Pasen para que se sequen Muy bien Y ya los utilizo Que claro Estoy utilizando Más los desechables Y que más Les iba a contar Miren aquí Esta pequeñita Que haces Mujer Que haces Diles Oli Oli Estás ahí De aventada Bueno cambiando de tema El día de hoy Ya me siento Mucho mejor de la gripa Yo creo que Esta pequeña Tiene hambre Ajá Les cuento Ya el día de hoy Gracias a Dios Me siento Mucho mejor La pequeña También Yo estoy tomando pastillas Que son compatibles Con la lactancia Eso me ayudó bastante Aunque aún tengo Mi nariz mormada Y siento como Disculpen Pero siento Si a alguien le das cuesto Siento un poco de flemas Todavía En mi garganta Pero no No me dio fiebre En nada Gracias a Dios Y bueno También las pastillas Que me tomé Son muy muy buenas La pequeña Ya se siente mucho mejor Ayer si la vi Más malita Y espero que mañana Aún esté Mucho mucho mejor Hoy no ha estado Así como tan Irritable Como la vez pasada Como hace unos días Es por eso Que me hace sentir Que ya está Ya está mejorando Y pues sí amigos Creo que también Otra cosa Que les iba A platicar Pero no me acuerdo Que ya tengo hambre De hecho Vamos a encargar comida El día de hoy Hoy sí No cociné Me puse a limpiar Muy bien Toda mi casa Bueno El día de hoy Es sábado Ya es algo tarde Son las 5 y algo Ya terminé de limpiar Y no saben No les pasa Qué sensación más rica Que tu casa Espera mi papi Que tu casa esté limpia Te bañes Ya solamente me falta Bañar a Lía Y ya listo Mi casa está limpia Mis hijos limpios Y qué sensación más Más rica Díganme si a ustedes Les pasa también Lo cierto Ahorita que termine De darle de comer A la pequeña Voy a ir a hacer Un poco de tarea Con Lía A ver si ahorita Les muestro Ya sabe escribir su nombre Solamente la M Le falla Pero ya escribe Lía Y la M pues no O sea yo le digo La L La I Y la A Que él la conoce más Como círculo y rayita Porque Sergio así se la enseñó Y este Pero la M si le falta Eso si le falla Es como que la más difícil Para él Pero es súper bonito Ver cómo ellos van avanzando Y qué inteligentes son amigos Se acuerdan también Que les platiqué Aquí les voy a hacer Un pequeño update Se acuerdan también Que les platiqué Que estaba Estaba siendo un poco agresivo Que me dieron quejas Y en la escuela De qué le está pegando A los niños Pues Qué día fue El jueves Que lo llevé a la escuela No Que fui a recogerlo Que es cuando veo a las maestras Les pregunté Cómo se estaba portando Y me dijeron Que ya mejor Que ya se está portando Mucho mejor Lo cual Me tranquiliza Porque yo estuve hablando Con él Estuve hablando muchísimo Aunque como que uno siente Que no te hacen caso Pero sí entienden Entonces Si a ustedes les pasa eso Ahora yo les doy consejos A ustedes Si a ustedes les pasa eso Les recomiendo Que hablen mucho con ellos Así sientas Que no te está haciendo caso Sí, sí entienden amigos También otra cosa Que hablo mucho con él Y les recomiendo Que lo hagan Si apenas van a entrar A la escuela O ya entraron Sus pequeños Es que Aprendan a decir Cuando alguien les pega Liam es pésimo en eso Apenas está aprendiendo eso Y aunque yo siempre le he dicho Dime cuando alguien te pegue Dime cuando alguien te pegue Ya está comenzando a decirme Lo cual me tranquiliza Un poquito más Esa era una preocupación Que yo tenía Decía A lo mejor le pegan Y no me dice Y ya comienza a decirme Y a platicarme más De lo que hacen en el kinder Lo cual Les digo Me tranquiliza demasiado También otra cosa Muy muy importante Amigos Es también decirles a ellos Yo sé que este es un tema Algo delicado Y no quisiera Como que hablarlo tanto Por normas de YouTube Pero Siempre cuidan a sus pequeñitos Bueno ya fui a dejar Ay me senté en un pañal Ya fui a dejar a la pequeña En la sala En la sala En la alfombra Pero en la sala Otra cosa que les iba a decir Ay me veo como que muy pálida Oye ya me acordé Que hablen mucho con sus pequeñitos Si ya entraron al kinder O ya sea que entran en otro año al kinder O así no vayan al kinder Es algo muy importante Que tenemos que hablar con ellos Es decirles que nadie debe tocarlos Así sea niño o niña Ustedes tienen que hablar con ellos Que no Que no dejen que nadie los toque Fíjense que es un recuerdo Que yo tengo Que mi mami me enseñó En aquel tiempo No lo entendía La verdad estaba yo chiquita Pero ella siempre Nos dijo que no dejáramos Que nadie nos tocara Ahí nuestra partecita Y que si alguien lo hacía Teníamos que decirle a ella O que no dejáramos que nadie Que nadie Nadie de nuestro papá Solamente ella Y para bañarnos Podía tocarnos Pero de ahí en adelante Nadie Y es algo que ahora hago con Liam Que le digo Que no dejen que nadie Le toque sus partecitas Ni atrás ni adelante Y las invito a que lo hagan También amigos Tal vez todavía no van al kinder Pero si están en una guardería O se los dejas cuidando A alguien más Por mucha confianza Que tú le tengas Siempre díganle A sus pequeños Que no se dejen Y que no les metan miedo También Si a alguien les toca Que no les meta miedo De que decirle No le digas a tu mamá O así Les digo Yo soy muy preocupona Es como que una de mis preocupaciones Ahorita que mi niño está chiquito Y también la voy a tener con Katherine Porque actualmente El mundo está muy enfermo Hay mucha gente enferma Y tanto niños como niñas Corren peligro Entonces hay que hablar Muy bien con ellos Decirlas De la manera que tú Que tú lo creas mejor O sientas que ellos Lo van a entender mejor Platiquen con ellos amigos Eso es lo que yo hago Les digo Como que Liam En su onda Como que ni caso me hace Pero me doy cuenta Que sí Sí le entran a la cabeza Las cosas que yo le digo Por ejemplo Esto pasado que le dije No tienes que pegarle A tus compañeros Diles que te dejen en paz O préstale las cosas No tienes que pegar Pero tampoco tienes que dejar Que nadie te pegue Y si alguien te pega Dile a la maestra O dime a mí Y así Y pues la maestra me dijo Que vio mejoría en él Entonces me doy cuenta Que sí Sí les sirve Aunque tú pienses Que ellos no te hacen caso Háblenles tus sigles Hablando que nadie puede tocarlos Nadie puede pegarles Y así Es algo muy muy importante Que quiero Que todas ustedes Tengan en claro Y lo hagan con sus pequeños Les digo Así este Así ustedes lo cuiden O se lo dejen cuidar A un familiar Tengan mucho mucho cuidado Yo sé que todos confiamos En nuestros familiares Nunca le harían daño A nuestros pequeños Pero uno nunca sabe amigos Y también más que nada Hacer que ellos nos cuenten Que tengan confianza Confianza en nosotros Por ejemplo Cada que yo voy por Liam Al pre-k Siempre le pregunto ¿Qué comiste? Y ella me dice Oh fries O pizza O pasta O lo que hayan comido Ya me dice Que estuvieron coloreando Me dice que se durmió Porque toman una siesta En el pre-k También Me platica De sus amigos No sé Ya conozco a esa niña Kylie Me platica mucho Sobre ella Yo creo que Yo siento que a lo mejor Es con la que más juega Y así Ya comienza a platicarme Poco a poco El primer día No me platico nada Le dije que comiste Me dijo que nada Y que hiciste No me dijo nada Pero ya poco a poquito Ellos Ellos te van contando Las cosas Así que los invito A que hagan eso Siempre pregúntenle A lo mejor Muchos de ella lo hacen ¿Verdad? Pero para las mamis Que apenas A lo mejor El otro año Entran sus niños Al kinder Siempre pregúntenles Cómo les fue su día Qué hicieron Y ponganle atención Escúchenos Que ellos vean Que tienen alguien A quien contarle Sus problemas Aunque yo sé A lo mejor Suena muy exagerado Están muy pequeñitos Pero es muy muy importante Que ellos tengan confianza En nosotros Que cualquier cosa Nos puedan decir A nosotros Por ejemplo Hace ratito Ya se había dormido Katherine Estaba a punto De meterme a bañar Estaba Buscando Qué rapa ponerme Y fue conmigo Y me abrazó Y me dijo Que en el pre-k Un niño le pegó El problema Que no me dice quién Entonces Pues bueno Voy a esperar Si él me lo vuelva a decir Ya le voy a decir A la maestra Porque también Yo no sé Si él le pegó al niño Y el niño le respondió O así Pero bueno Lo tengo en cuenta Y cualquier cosa Que la maestra Me vuelva a dar Otra queja Ahí sí le voy a decir Este Que él también me ha dicho Que hay otros niños Que le Otro niño que le pegó O niña No sé si sea niño o niña Ajá A lo mejor todavía No se aprenden Todos los nombres De los niños Pero pues sí Siempre hay que Procurar que ellos Nos cuenten Que nos confíen Sus cositas Porque imagínense Si no nos cuentan A nosotros A quién Entonces sí amigos Ay mi cabello está bien Ni siquiera me lo he peinado Pero pues bueno Aquí ya les platicé Un poquito Una pequeña actualización Y aquí algunos tips Sí Pues ya extrañaba hacer vlogs Así platicar más a fondo Y pues ya nada más amigos Una de ustedes me dijo Que qué bueno Que estoy comenzando A comer saludable No 100% Tampoco piensen Que ya soy la mujer Más saludable No Pero sí este Como que ya el cuerpo Lo necesita Ya Y fíjense Mero cuando comienzo A comer saludable Me enfermo Pero pues bueno Ya es Bueno Eso fue más que nada Un virus Entonces sí amigos Cuéntenme ustedes Cómo van con sus niños Muchos de ustedes También sus niños Entraban al prekinder O a segundo de kinder Como es en otros lados Cuéntenme Cómo les va Han visto mejoría en ellos Es No sé amigos Pero es súper hermoso Ver cómo ellos O sea Ver cómo ellos Van aprendiendo Y me sorprende Qué rápido está aprendiendo El inglés Español habla Y yo le he enseñado Español e inglés Porque No quería yo Que él entrara En ceros A la escuela Que tal vez le preguntaran Y no supiera contestar Entonces yo Yo me encargué De enseñarle un poco De inglés Y obviamente Él habla más español Ah bueno Aquí en la casa Habla más español Pero ahorita Que está andando el kinder Ya me está comenzando A hablar más en inglés Me gusta porque Lo está aprendiendo Y pues lo va a aprender bien Porque sinceramente Yo no sé 100% inglés No Correctamente Tal vez no lo pronunció Y pues yo quiero Que lo aprendan En la escuela Que es mucho mejor Así que sí le enseñé Así como que Muy poquitas cosas Pero está aprendiendo Más en el pre-k Y ya como que Se está soltando A hablar un poquito más A hacer más parlanchín Porque él no es así Él no es muy parlanchín Pero Yo creo que Ya al convivir Con más niños Se suelta un poquito más Y también aquí Ya lo he visto Ya se pone a cantar Ahorita que me estaba bañando La pequeña estaba dormida Y al día me lo dejé En la sala Yo me baño con la puerta abierta Para estarme asomando Para ver qué hace El día Me digo Ey, ¿qué haces? Y estaba cantando Y así Entonces poco a poquito Ellos van Socializando más Aprendiendo Y creciendo Como personitas Porque pues Es también importante Para ellos Que aprendan A socializar Y pues bueno amigos Ya Mucha charla Espero no aburrirlos Y nada más Que hay que darles Esos consejos Que siento Que sí son Muy, muy, muy Importantes Que debemos Tomarnos en cuenta Por el bienestar De nuestros pequeños Y pues que tengan Confianza en nosotros Así que Ahorita ya voy a ir A bañar a Liam Me quiero pintar Mis uñas Ya las tengo Un poquito ahí Despostilladas Me quiero pintar Mis uñas Depilar mi ceja Un poquito Porque me la estoy Dejando más gruesa Si ven por aquí Unos cabellitos Es porque Me la estoy dejando Más Que me crezca Porque les digo Me dejaron Esta delgadita Y esta gruesa Entonces para que Se vea mucho mejor Nada más quito Las de aquí abajito Ay Ya me dio flojera Amigos De que ya me vine Aquí a acostar En la cama Me está dando un sueño Pero no Hace rato Me tomé un café O aquí otra cosa Que me preguntaron Que cómo le hago Para tomar café Si estoy amamantando Bueno Les digo No, yo no soy experta En ese tema Pero a lo poco que sé Y a lo que he visto De un pediatra El pediatra que yo sigo Que le tengo mucha fe Por así decirlo Es el pediatra Ay Mucha fe Ya se me olvidó el nombre Pediatra Pediatra Carrera creo Cabrera Carrera No me acuerdo Pero él dice Que si puedes tomar Puedes comenzar tomando Una taza Y si ves Que a tu bebé No lo acelera Ni lo irrita Ni nada Adelante Puedes seguir tomando No tomo tan seguido Si acaso Tres veces a la semana A lo mucho Incluso a veces menos Pero Lo tomo más que nada Cuando siento Que lo necesito Si es que voy a limpiar Ahora sí que Y es necesario Tener esa energía extra Ahí sí Tomo mi Mi tacita de café Pero pues bueno Ustedes investiguen Y hagan la prueba Si quieren Y se ven que su bebé No se pone tan mal Así que se irrite O que ande Muy hiperactivo Tal vez Suspéndanlo Pero si no Pueden seguir Tomándolo Les digo Ya tiene unos meses Que comencé a tomar Tomaba muy rara A la vez Ahora sí he tomado Un poquito Más seguido Pero no veo Que a ella Le afecte Ni que la ponga Irritable Ni nada De eso Así que Continúo tomándolo Está muy bien Nada más Pues quería contarles Eso para la chica Que me lo preguntó Siempre que juego Con ella al día Este Le doy a escoger Dos juguetitos Y ya veo Cuál le llamó La atención más Esta pelotita Siempre gana A ver Tú avéntamela Y yo te la aviento De vuelta Ahí te va Es que está Como que Un poquito chueca La pelota Vamos a pararlo Mira Ya me voy Por la pelota Mira esta brochita De tu prima Hace tiempo La primita De ellos Trajo juguetitos Y se le olvidaron Aquí A la boca Todo a la boca Creo que Este baño Que le di La ayudó mucho Ya la veo Mucho más Este Más tranquila Ya no tan Fastidiosa ¿Ve? Mira la brochita Para que te maquilles Ya se quiere parar Ya se quiere parar Ven tú por allá No te la voy a dar Yo a ti Le voy a comprar Le voy a comprar otra pelota Que rebote Un poquito más Ahí te va Ahora te aviéntamela Ahora te aviéntamela Así mira Así mira Amigos también Amigos también A ver si ahorita A ver si ahorita Les grabo un poquito Es que luego Mi día es tan rápido Amigos Que se me olvida Grabar Estas pequeñas Partecitas Y todo Todo a la boquita Todo a la boquita Mira ven Vamos a ver el libro Este de hecho También es un librito Mira Este es una jirafa Este es el 1 El 2 El 3 Y aquí está Mira El número 1 Ya no Este es el número 1 No ya quiere estar jugando la pelota ¿Quieres aventarla? Aquí está Mira Por ella Bravo Ay a la boca Todo a la boca Ahora Bien Y aquí está Vídeo También es un libro Aquí está